Bueno, buenos días a todos. Comenzamos la rueda de prensa previa al partido que este sábado nos enfrenta a UCA o Murcia. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas a Moncho. Bueno, Moncho, lo primero, como lo ha hecho público ya hoy en el club, el reconocimiento retirada dorsal de un señor como Antonio Lorenzo Tonecho. ¿Qué recuerdas de él? ¿Lo viste jugar? ¿Qué simboliza en el braverismo la figura de Tonecho? Bueno, no lo vi jugar. La verdad que no lo recuerdo de jugador. Al básquet no, al fútbol ahora sí lo vi jugar. Creo que era el prensa nacional, uno de estos equipos. Sí que lo vi jugar. Juega muy bien al fútbol. Bueno, hay pocas palabras para expresar lo que es Tonecho para nosotros y para, yo creo que para todo el braverismo. Creo que es un símbolo de los valores del club en lo que se refiere a, bueno, hoy leía que ha hecho de todo, ¿no? De entrenador sí lo recuerdo perfectamente. Cuando estaba con Team C, cuando entrenó él también. Como sabéis, mi amistad con Chete viene de hace mucho tiempo y recuerdo cuando él fue a dirigir fuera al equipo y Chete Chiri le había puesto a los jóvenes. Me he enfrentado a él como entrenador. Y bueno, como te decía, es que me estoy perdiendo porque tengo muchos recuerdos de él, pero sí que creo que es una persona que representa perfectamente todo lo que es los valores que nosotros queremos hacer cultura en este club. Empezando por la humildad, porque siempre ha sido una persona que ha escapado de esos elogios. Como él dice, me da vergüenza. Él siempre creo que es el que mejor representa nuestro... todos juntos, ¿no? Siempre. Y destacaría de él, por encima de todo, su optimismo, su positivismo. Siempre, siempre, siempre. Ve el vaso medio lleno, aunque solo tenga una gota de agua. Siempre piensa que las cosas van a ir bien. Ha funcionado como unión entre el viejo obradorismo y el nuevo. Entonces, realmente estoy muy contento por un amigo, como es Tonecho para mí. Y sobre todo también estoy muy contento por un símbolo, como él significa para este club. Y va a ser muy emocionante cuando la camiseta cuelgue de lo alto del pabellón. Porque, como bien dice él, no solo será la camiseta de Tonecho, sino todos aquellos que en su día hicieron que el obradoiro naciese como club y que en los momentos más difíciles siempre estuvieron dispuestos a hacer lo que hiciese falta, vale la redundancia, para que hoy en día estemos aquí hablando del obra. Entonces, bueno, muy feliz por él porque sé que él va a estar también muy contento y emocionado y yo también lo voy a estar, por el símbolo y por la persona. Y además, no hace tanto, creo que va a tardar esta mañana, que fue el día 5 de este mes que lo entrevistaba. Y yo le decía, bueno, pronto va a comenzar los sacos y seguramente primero se le ha retirado todos los sacos. Y dice, no, no, eso será lo último que no hace falta, tal, tal, tal. Pero es un poco el que antepone siempre el tos respecto al individuo. A veces me dice, no, eso siempre deriva un poco el foco en los demás. Él también hablaba, pues, que ahora un poco el símbolo eras tú y el cuerpo técnico composterano que tiene el equipo. Bueno, él es, yo le llamo leyenda porque lo es, y es muy difícil tener una conversación con Tonecho donde Caldas, Couzeiro, Mato, Rivera, puedo seguir hasta el infinito, no aparezcan. Siempre habla de todos, ¿no? Siempre habla del valor del equipo, como te decía antes, del todos juntos, ¿no? Y por eso para nosotros es, bueno, pues, fuente de inspiración, claramente. Y creo que es muy merecido, muy merecido el homenaje, esto lo digo como aficionado y como bravoerista, muy merecido. Y es un símbolo a tener en cuenta para las generaciones presentes y sin duda para las pasadas también, ¿no? Porque todos sus excompañeros ven en él al líder que fue, al competidor que fue, porque no hay que olvidarse que Tonecho es una persona aglutinadora, un gran tipo y demás, pero era un ferozísimo competidor y cuando se ponía la camiseta de competir, pues, hacía lo que hiciese falta también. Y eso también debe ser un espejo en el que mirarnos. Sí, bueno, está yendo con normalidad algunas molestias en algunos jugadores, pero nada nuevo de lo que es habitual en el día a día. Y, bueno, todavía nos quedan varios entrenos, pero espero que todos lleguemos bien. ¿Con qué armas está este Murcia? Bueno, acababas de empezar con que mencionaba cinco jornadas, pero bueno, que están entre los dos, que han conseguido victorias contra rivales importantes de mucho potencial como Valencia. ¿Con qué armas está haciendo este buen arranque de equipo de sitio? Bueno, yo creo que todo empieza por el principio y es el verano, ¿no? Mantener al entrenador, mantener a diez jugadores del año pasado y las dos incorporaciones son gente como Matt Feiden y Chris Serapovich, muchísima experiencia, conocedores de la liga, con mucha calidad ambos. Bueno, yo creo que eso es... Hay ya una clara declaración de principios, ¿no? De querer hacer las cosas bien. Taylor, Davis, Roja, Rado, Cate, Lima... Bueno, yo creo que han hecho un gran equipo, ¿no? Siempre hablamos de la continuidad como valor y son un claro ejemplo. Yo destacaría de ellos su agresividad tanto en el aspecto defensivo como ofensivo. Son el equipo de la liga que más falta recibe, son el equipo de la liga que más faltas hace. No tienen miedo de gastar una falta. Creo que eso es un espejo en el que debemos reflejarnos. Son muy, muy, muy duros. Un equipo muy vertical en el juego ofensivo. Cuando hablamos de agresividad no solo me refiero a esto, sino que también es uno de los equipos que mejor juega a ritmo alto. Su ratio de puntos por posición es de las más altas de la liga. Lo están haciendo francamente bien. Creo que tiene muy claro a lo que juegan, a qué quieren jugar en cada momento, con un baloncesto muy inteligente, muy vistoso, muy vertical, repito. Son uno de los equipos que mejor tira de tres de la liga, que más puntos se nota en la zona restringida. Bueno, hacen muchísimas cosas bien porque los dos partidos que pierden es el de Málaga, que lo han perdido como lo pudieron ganar. Y el partido de Barcelona, donde en el tercer cuarto, a final del tercer cuarto, estaban empatados. O sea, que además han competido los dos que han perdido. Remontar 17 puntos en Valencia no está al alcance de muchos y ellos han sido capaces de hacerlo y obtener la victoria. Yo creo que están jugando a muy alto nivel, que tienen una plantilla muy larga, que saben a lo que juegan, a lo que quieren jugar. Y que además defensivamente también son un equipo muy físico, muy agresivo. Uno de los mejores en el rebote ofensivo también de toda la liga. Por eso vuelvo a hablaros de la agresividad, de las acciones, de la intensidad, de la lucha, de la pelea. Lo están haciendo muy bien. Como una de las primeras consignas, será en esa batalla física de intensidad, ¿no? De las que hablas que ellos se mueven estrictamente bien. ¿Quieres decir que no se crezca más, tal del pasado domingo? Tal del primer cuarto del pasado domingo, sin dudas. Tenemos que ser capaces de igualar esa intensidad. Y también espero que tengamos más acierto del que tuvimos el pasado domingo, que también fue un factor fundamental. Es evidente que para pelear contra equipos tan buenos como hay en la liga, el nivel físico, la lucha, la pelea, el gastar las faltas, el no recibir canastas fáciles en uno contra uno, debería ser algo innegociable y es algo que tenemos que aprender y mejorar. ¿Y a Cris seguramente tiene un rol distinto, bueno, similar, pero algo que tenía en la temporada pasada? Pues muy bien. Está tirando francamente bien. Tirando muy bien y además, bueno, como te digo, yo creo que tiene un entrenador que sabe explotar muy bien las habilidades de sus jugadores, las características técnicas de sus jugadores y Cris no es una excepción. En acciones de salidas bloqueadas donde está lanzando francamente bien, acciones de posteos, buscándolo cerca del aro cuando tiene ventaja sobre su par. Cris es un jugador que ya tiene una madurez muy alta, que se adapta perfectamente. Es un buen jugador, vaya donde vaya, vamos, y bueno, pues lo está haciendo muy bien, muy bien. Nos conocéis bien porque, como decías, han cambiado un poco la trancilla y con dos jugadores que, bueno, los conocéis, además tienen a otros dos que también jugaron aquí. No sé, ¿hasta qué punto hay capacidad de sorpresa? ¿En un partido así los dos rivales se conocen tan bien? Bueno, yo creo que en general todos nos conocemos en la liga, nos vemos muchos partidos, hemos jugado muchas veces unos contra otros, Murcia no es una excepción, pero yo creo que es un factor este que no pinta nada a la hora de decidir un partido u otro, sabes, que sepamos cómo juega uno u otro, porque al final los estilos de los entrenadores son diferentes, los estados de forma son diferentes, las relaciones con los compañeros son diferentes, ¿no? Hemos hablado de estos jugadores, pero bueno, podemos obviar a otros muchos buenísimos jugadores que tiene Murcia, ¿no? Taylor, que es el máximo anotador de la liga ahora mismo. Yo creo que lo de menos es esto, ¿no? Porque lo importante es cómo son los colectivos, ¿no? y cómo los jugadores ejecutan esos planteamientos que los entrenadores quieren llevar a cabo. ¿Más preguntas? Finalizamos nuevamente.